Que lo sé que abren la puerta y te mueran Fuerte, un aplauso para recibir a los modernos Pedro Pai, un año de abierto, bienvenido ¿Cómo andan? Bueno, sé si hablar en español o hablar en cordobés No, hablamos en uruguayo, tranquilo En uruguayo, bienvenido ¿Cómo andan? Una alegría estar acá Bueno, la ale hace dos días Yo llegué ayer, Pedro hace una semana Tenemos función hoy, ya me voy para allá Después terminamos el sábado en Paraná Una función grande en el 3 de febrero Y ya Pedro se vuelve para España Lo que pasa es que estuvimos haciendo temporada en Carlos Paz Y en Córdoba, todo el verano ¿Qué ensayamos? ¿Por Skype? ¿Cómo ensayamos? ¿Quién ensayamos? Por Skype, no lo creas Increíble Después llegamos y Pedro llegó una semana antes del estreno Ahí nos pusimos a full, doble turno Pero bueno, fue un espectáculo y una temporada espectacular Humor a primera risa ¿De qué se trata? Bueno, mirá, es la pregunta del millón Obviamente, por ser obvio Es un espectáculo de humor Que hablamos de muchas cosas en tiempo breve A un ritmo veloz Pero bueno, créeme que es la parte compleja de cualquier entrevista Es, ¿de qué va el humor? Ahí nos... Tenemos un esloga que dice Un misterio Un misterio para ser revelado viéndolo Chicos, estamos en Uruguay hoy Vengan y ya está No, pues es que tiene... Primero, es original Hemos creído que ha crecido sin referentes Estábamos obligados a hacerlo La propuesta tenía que ser original en todas sus pautas El relato, la estética, luego la interpretación Bueno, por lo que, bueno, sabemos hacerlos No sabemos definir Claro Bien, Coco Muy bien Incógnita, o sea Muchos años Es doble Al final es tres o cuatro signos de interrogación Sí, sí Esos venta pura Igual que llevamos casi 20 años laburando con el pelado En Córdoba Hemos vivido mucho tiempo Desde que se fue de Uruguay De chorrear acá Hizo todo lo que quiso Chorreo a todo mano abierta Y después se fue y no volvió más He venido a devolver Qué maravilla Y se fundaron en el 2002 2002 En plena crisis ¿Qué te pasó ahí? Dijiste, tengo que hacer reír Hay que hacer algo Ustedes que sí Era el momento de la Rúa, Corralito Todos esos problemas sociopolíticos Y acá también Pero bueno, me voy Yo mirá, para la fecha tenía 40 Hoy tengo 61 Tenía 40 Y me pregunté Estoy hablando con Marcel, amigazo Si estoy tan mal a los 40 ¿Cómo voy a estar a los 50? Y bueno, la respuesta fue obvia Y me fui Te diría que, mirá Al llegar a Córdoba A la semana Nos conocemos Por esas coincidencias significativas Con Alejandro Y luego, tres años después Éramos dos amigos Y colegas de profesión Fue natural hacer algo juntos Ahí surgen los modernos Empezamos pasando la gorra Cosa que no se hacía en Córdoba Hace mucho tiempo Por la crisis que decíamos Y al poco tiempo Damos una vuelta Vamos a Carlos Paz Hacemos temporada Ganamos todos los premios De la temporada Y cuando volvemos a Córdoba Se produce un fenómeno Vendemos 30.000 tickets De ese año Y nos vamos a Barcelona Teóricamente por tres meses Y nos quedamos viviendo En Barcelona Cinco años De corrido Vamos todos los años De gira Ahora vamos en agosto Con este mismo espectáculo Después nos instalamos En Buenos Aires Otros cinco años Entre el Maipo Calle Corrientes Y tal Cada tanto veníamos a Uruguay Para ser ahí Vinimos al MUBI Un par de veces Vinimos a Solís Pero vinimos pocas veces Mirá Curioso a Uruguay Deberíamos haber venido más Pensando que era cruzar el charco Pero bueno Una historia así Como de mucha dignidad De trabajo De mucha alegría Para qué bálsamo Para el alma No hace reír Sí 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 Vamos a ser también evidentes Cuando te va bien Realmente es un placer Lo sabemos quienes estamos En la profesión Luego ves El medio es competitivo No siempre conseguís Espacios donde Presentar tu espectáculo Un productor Que obviamente Se interese por lo tuyo Pero una vez Hola Ahora sí Bueno, cantate un tema Fue tan poético Todo lo que empezaste a decir Que te íbamos a bajar la luz Siempre fuiste un romántico Claro Que hay una luz cenital Julio Iglesias Bueno, todo lo que dije Era hermoso No, no, no Se escuchó Se escuchó Se escuchó todo perfecto Pero lo queríamos más Es cenital Ahora, en todos estos años Desde que arrancaron hasta hoy Lo hemos charlado mil veces Con invitados El humor cambió Cambió la sociedad Sí ¿Cómo se adaptaron? ¿Continúan firmas A sus convicciones? ¿O hubo ahí como un...? Te cuento algo Nosotros hacemos un humor Absolutamente blanco Por decirlo de una manera Estamos de un lugar De un humor no chabacano No hemos tenido que cambiar Ni un economo Si vos revisás Los espectáculos de modernos Desde el 2002 hasta hoy No hemos tenido que cambiar Absolutamente nada Este mismo espectáculo Lo vamos a hacer hoy Lo hicimos en Córdoba Lo vamos a hacer en España Vamos mucho a Chile A actuar Vamos mucho a México A actuar Entonces, nada Créeme que no cambiamos nada No tenemos que cambiar nada Porque Pedro Que es el autor de los textos Daniel Coco Paiva Para acá Para Argentina es Pedro Paiva Y para España también Coco Tiene una forma de escritura Que es no solo universal Sino de mucho respeto Hacia el espectador No es fácil eso Que el amor sea universal ¿No? Porque hay muchas cosas Uno cae en cosas del lugar ¿Sabes qué? Mirá, se da la circunstancia De ser Por marcar pautas El autor uruguayo La compañía surge en Córdoba El espacio donde nos presentábamos Era mayormente Bueno, Barcelona y Córdoba Entonces era inevitable Que o tenías un espectáculo universal O no No, no O tenías que estar cambiando Constante Totalmente Cosa que no es cómodo Para un actor Cambiar el libreto Cuando ya lo tenés en el disco duro Siempre contamos una historia Cuando nos vamos por primera vez a España Hacíamos un tango Que se llamaba El Currador El Currador para el Río de la Plata Es el que hace Que labura Y allá es todo lo opuesto El currador es el que trabaja El que cura Y venía la obra como una bomba Pero así de pronto cantamos El Currador Y se caía el espectáculo Hacía Nosotros llegamos Estrenamos el 8 de agosto de 2003 Habíamos llegado 3 días antes A España no sabíamos nada Absolutamente nada Así que nos tardó como unos días Darnos cuenta de eso Para poner un ejemplo Por qué deberíamos cambiar algo O por ejemplo En Chile no está la tradición De los Reyes Magos Nosotros tenemos un texto De los Reyes Magos Que da desde el humor Y bueno también No pasaba nada ¿Viste? No entendían Qué cosa más rara Bueno ¿Entienden estos huevones? Claro Pero desde ese lugar Deberíamos cambiar No de un lugar de género De un lugar de agresividad Para nada ¿Y van a rockear esta vez? Hoy la vamos a rockear Hoy le salimos a rockear ¿Y qué es rockearla? ¿Cómo es rockearla? Y bueno Tenés que verlo Otro video Pero qué disparate Corría a los años 20 Era momento Se lo cual Claro No algo Alguna de gana Somos dos locos Parados ahí Sin ningún tipo De soporte teatral Y dura una hora y media El espectáculo Y va así Pumba ¿Y por qué? Capaz que no me le ponés Indontillación al final ¿Por qué los modernos? Mira Cuando estábamos empezando Sabíamos que íbamos A pasar la gorra Que si nos metíamos Yo estaba haciendo Obras de teatro En Córdoba Donde no venía nadie A vernos Valía dos pesos La entrada Y nadie venía Por una cuestión De esta crisis Hablábamos Entonces con el pelado Dijimos No nos podemos meter En una sala Vamos a pasar la gorra Cosa que hacía mucho Que no sucedía en Córdoba Entonces teníamos Que tener un vestuario De impacto Algo que llamara la atención Por eso usamos suecos Como no íbamos a tener Escenario Por lo menos Está un poco más elevado Que ya eso causara Claro Algo Un bar donde nadie Había pagado la entrada Para verte Y captar la atención ¿Me entendés? Que eso duraba 15 minutos Y nos íbamos caminando Con los suecos Por el centro de otro bar Y así seguíamos Entonces un día Para hacer la corta Había cerca de casa Un lavadero industrial Que se llamaba Lavadero García El Moderno Apenas se leía Una pared descascarada Que se hacía eso Y dijimos Los modernos Porque en un tiempo De postmodernidad Ser moderno Es estar pasado en moda Un poco lo que dijiste Obviamente Estamos pasado en moda Con el pelado Obviamente Pero los modernos Ahí vamos Nos dejiste vintage Vintage Pero ese juego dialéctico Viene muy bien Para la compañía Y nos gustaba Como idea Como concepto ¿Ya conocen la sala Magnolio? Yo fui a conocerla Muy bien Así es bien cercano Sí, el espacio es hermoso Es hermoso Hermoso, hermoso Sí Placer Qué lindo La nota terminó Son pocas No, no No, Montelongo dijo Que iba a ser incisivo Sí, yo no quiero darle pie Incisivo Incisivo ¿Cuánto van a recaudar Hoy de noche? ¿Quieres saber? Ya contratamos Una empresa recaudadora Para sacar la guita Afuera del país Seguro Lo esto sale afuera A empresa A Saichel Está en pesos uruguayos O en argentinos O en euros Perfecto Hoy no es a la gorra Hoy es a la gorra ¿Hoy es a la gorra? No A la gorra le prendí fuego ¿Cuánto hace que estás en España? Yo hace Este es el sexto Hace cinco años Se dice carnaval desde allá Sigo Sigo Y sigo mucho Inclusive mirá En Barcelona Yo estoy en Pamplona En Barcelona Hay un íntimo amigo Diego Berardi Contra farsa De toda la vida Y estaba hasta Un poquito Lolito Iribarne Estábamos en un proyecto Que luego Por Lolo se vuelve Y porque los tiempos Son tiranos De hacer una murgalla Está Ah, este es Nero Claudio Nero Claudio Rojo Estamos Teatro de verano Barcelona ¿Y por qué Pamplona? Sí, un tema afectivo Mi pareja es nativa de Pamplona Es pamplonica Y bueno, una vez que decidimos Yo con María Ángel Hace 14 años que estamos juntos Y que vivo Donde su ciudad hace seis El resto era bastante infame Era ir O venía ella O iba yo Y créeme que era Era emocionalmente infame Una despedida es tremendo Después te cuento Marcelo ¿Qué tienen los cordobeses Que son los más cómicos de Argentina? Y bueno, hay un humor muy Está en el gen de los cordobeses El humor Está en la calle el humor Hay un festival que se llama Pensar con humor Que nosotros con Pedro Hemos estado en casi todas las versiones Diez años lleva Y créeme que es una locura La gente te ve Y te dice La cara de pollo Hay un humor muy cordobés Es un gen que está en la calle Que se divierte Entonces hacen escenarios Para que cualquier persona Que no Que no tiene Se suba a contar un cuento Contar un chiste Hay como tablados en las calles En las calles El humor Te anotás Todos suben a contar chistes Claro Están los reconocidos Están los que están saliendo Hay muchas posibilidades Hay mucho ejercicio Todo el tiempo Mucho ejercicio ¿Cómo se combina con el uruguayo? El humor cordobés con el uruguayo Nosotros tenemos otro pique Tenemos tradición de humor Incluso en los programas En el carnaval Pero bueno Muy diferente ¿Cómo se combina? Es que lo que Perdón Lo que logramos hacer con Pedro Es algo Como decíamos antes Es totalmente universal De verdad No tiene Nos encanta decir Que la compañía nació en Córdoba Porque Pedro estaba radicado en Córdoba Pero el pelado Es más uruguayo que nadie Entonces nada Esa mezcla Resultó ser algo particular Muy particular Como propuesta de humor Entonces nada En Córdoba Aman a los modernos De verdad Acabamos de tener una temporada Brutal Somos muy populares Muy populares Porque allá mira Lo habitual es Y nombres figuras Para que se entienda Cacho Buenaventura El negro Albert El flaco Pailo Gente que De algún modo Cuentan cuentos Como históricamente Lo hizo la Andresina Lo nuestro Como aporta otra cosa Bueno Era como otro color Del humor Pero estamos dentro La tradición carnavalera Tuya También te da que sea Utilizar la música Mucho Si tal cual Nosotros mira A capela obviamente El texto dicho Es hablado Y luego sin transición Pasamos una canción Volvemos al texto Es la Sin ser parecido Un poco la estética De Cuple Cuple Ajá Hay más hablado Que cantado En contraposición De la murga Muy bien Qué maravilla Entonces hoy 21 horas Hoy 21 horas Magnolio Magnolio Sala Perfecto Sino de interrogación Al final Vamos a vernos Sino de interrogación Sino de interrogación Sino de interrogación Es un misterio Para cerrar de velado Viéndonos Señores Muy buenos Vamos a la pausa Ya venimos Dale Que no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Sino que estás No No